Esta noche se presentará en Playa Mamitas los máximos exponentes de jazz que se lleva a cabo año con año en la Ribera Maya. Con la presentación de este festival se estima que asistirán más de 30 mil personas durante tres días que dure el concierto de jazz. Esto posiblemente le deje una derrama económica a solidaridad de más de 6 millones de dólares. Aproximadamente, no son números cerrados, ni puedo darlos, pero son unos aproximados. Entonces, por supuesto, hoy por hoy ese tipo de eventos fortalecen la solidaridad y también nos dejan ver que ya Playa del Carmen está listo para tener eventos de primer mundo y de calidad. El regidor de la Comisión de Turismo, Juan Carlos Pereira, comentó que este festival permitirá elevar la ocupación hotelera en esta temporada. Además de que es un atractivo promocional para la Ribera Maya, esperando que este festival para el próximo año tenga un carácter nacional con una proyección internacional, por lo que se busca la participación de empresas privadas y hoteleras para que apoyen este festival, ya que es un atractivo más para este destino turista.